pero antes antes de entrar a la bulla del día queremos compensar informarle que fallece el comediante víctor finales esa es la información que tenemos un comediante imagino verdad de aquella época dorada de la comedia cuando la comedia aquí tenía su esencia y estaba rompiendo y lamentablemente este actor y comediante acaba de fallecer así que de parte del panel de los sobrosos y de medio telenor nos unimos al dolor de su familia hola y saludos a todos muchachos buenas tardes así es estamos pues un sumándonos al dolor que embarga la familia de héctor finales por la pérdida de víctor perdón víctor finales quien murió a los 59 años en la madrugada del miércoles a causa de un paro respiratorio la información se confirmó ya en horas de la mañana media mañana se confirmó la información de este fallecimiento en la unidad de cuidados intensivos del hospital general de la plaza de la salud el comediante fue intubado en la noche del martes después de desarrollar una neumonía que afectó sus pulmones y lo que provocó otras complicaciones de salud finales había sido ingresado al centro médico debido a una falla renal crítica y otras complicaciones finales pues durante muchos años desarrolló desarrolló su carrera de comediante y de actor por lo cual fue galardonado en múltiples ocasiones entre ellas pues con un casandra hoy soberano sin duda una muerte que en tristeza y en luta la clase artística ya que por espinales y algo se caracterizaba era poseer un tremendo trabajador una persona que pues trataba de hacer lo mejor lo mejor posible su trabajo en lo que es tanto en la comedia en la televisión pasando por muchos canales de la televisión nacional como en el teatro y como actor también algunas cuantas películas dominicanas en las que él participó las pequeñas cosas ahí está la declaración de graviela melo para indicar entonces que ella es o sea alguna situación en la que ella pues decía que era la hija de este hombre en un momento determinado pues que decía yo no no puede dar por bueno mira es amable nuestro productor amable que pues durante muchos años trabajó allá en santo domingo pues creo que nos puede indicar un poquito más sobre esta historia que envuelve a estas dos personas que es que salió a relucir ahora en medio de esta situación de salud que lamentablemente por amable ver la base de víctor al micrófono para que usted hable ante jurado bueno si saludos como están todo bien bien bueno yo que fui compañero de víctor en su época cuando estaba chela cevedo y leo roba sí y también ruido charlie me tocó ser director de la zona de la 12 y si yo lo puedo confirmar de que ella es su hija ella era hija de víctor finales es lo que pasa que hay que decir la verdad y ser honesto víctor la negó entiende él nunca quiso buscarla él la negó abandonó su madre la abandonó a ella y bueno ya nunca quiso perdonarla el miércoles pasados ella y él estaba ya en condiciones ya que él sabía que bueno como dicen estaba más allá que más para acá y la mandó a buscar y nunca quiso asistir a la pasta de la salud donde él estaba interno ella no quiso perdonarlo nunca lo perdonó aún trabajando en el mismo canal 13 telecentro y digital 15 ambos en la opción del 13 y ella bueno también como conductora nunca se hablaron ella nunca lo perdonó aún le digo estando en esta situación porque él la negó incluso ella se llama gabriela melo porque el apellido de su madre te entiende no caberla finales aclarado entendida la situación debido a las declaraciones del productor simplemente limitarnos a que pues descanse en paz a don víctor nuestro sentido pésame a su familia sus amigos y a sus y a sus relacionados si notan hay disculpa villalona si notan en esa pequeña entrevista que le hicieron a ella ella nunca dice su padre para esa persona nunca mencioné salto que ella dice que tiene claro quién es su familia exactamente nunca es mi papá porque su papá era él exacto y esto sirve para reflexión para muchas personas verdad que tengan claro que el hecho de que usted lleve la misma sangre de otra no significa necesariamente que sean familia familia es algo de convivencia donde usted tiene estar siempre en armonía con esa persona desde siempre en su momento porque al fin y al cabo yo lo digo siempre la vida pasa factura señores y usted no sabe ya cuando le esté faltando le esté cobrando la factura usted ya en el ocaso de su vida sería lo más difícil lo más doloroso que usted quiera enmendar aquellos errores que usted cometió cuando joven y que tuvo tanto tiempo en su vida para arreglarlo muchas familias están pasando por esta situación la joven está en su legítimo derecho porque soy de los que entiendo que usted tiene una actitud se le respeta su actitud entonces en momento dado usted tiene que respetar la mía también usted se alejó usted decidió tomar distancia felicidades verdad espere el cheque cuando el cheque llegue usted sea responsable de pagar y punto salió no le veo nada de malo a eso yo sé que yo tampoco conociendo cómo se manejan los medios en santo domingo sabemos que esta pobre muchacha le están dando con la tabla eso lo sabemos que no sé qué raro no han empezado a pedir la crucifixión de ella bueno en las redes sociales a ella se la estaban comiendo pero que la gente le gusta hablar de cosas que no pero las figuras de los medios de la capital han sido muy respetuosa en este caso que debe ser así como debe ser y por tanto pues lo que nosotros vamos a pedirle a nuestro público y verdad es eso respetar esa situación privada y simple y llanamente pues ya ellos a ver entonces ya lo dejaron hasta ahí ya así que nada pasas y y